Recurso, 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 para mi que sabe Recurso, 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 para cantar por la vida Recurso, 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 Recurso y 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 Tadroño soe, abomo y naba Posizua salite, kakayo yesu Yoko fwele aquí, abomo y reposo ¡Gracias! 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 ¡Gracias por ver el video! 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 Tú eres digno Tú eres digno Tú eres digno Jesús tú eres digno de ser adorado En la tierra, en la tierra, hay un amor que viene Y en esa mejor forma nos cargos Y en esa mejor forma nos charpas entiernes Dios me bendiga, mi madre María En la vida de la tierra, mi madre te bendiga Dios me bendiga, Jesús me bendiga Dios me bendiga Dios me bendiga, mi madre te 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 bendiga Y si mi teman ya baton En su su baben a kayo esco En su su baben a kayo mon abel sepul En su su baben a kayo magicie En su su baben a kayo kakakisi Kino lelo yo be migi babu ya yo Asingay la bengi yo mon conseiller En su su baben a kayo kakini kojina moche Yone ya ya rata Shazi! Kamaya manimi kamura mo kilie En su su baben a kayo mokosi En su su baben a kayo mokosi Si koya bombo ya baton En su su baben a kayo esco En su su baben a kayo kakakisi En su su baben a kayo mon abel sepul En su su baben a kayo magicie Kino lelo yo be migi babu ya yo Asingay la bengi yo Mokosi, mokosi, cico ya bombo ya caiba Yo me nikonzi la mocha, ya ya Yo ni ayarangay 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 Yo ni nikonzi la mocha Osanil zambi, yes Natatolio kiyosan zambi Yo ni ayarangay студiaan zambi, — Jesna mocha, ya ya Yo ni ayarangayay if you dono to lyn, — bi으면 yirin двu, heo jeanel zambi, ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal!